Pesao ¡Hostia! ¿En MS2? ¿Que está en MS2? Siii ¿Eh? Pues Enter Bueno, ¿qué tal? ¿Ya puedes abrir los ojos? Aunque bueno, por la canción ya sabes lo que es Siii Bueno, bienvenidos a todos a Café Con Tenika Y bueno, esta es una sorpresita que tenía preparada para Ganikas Siii Perdonad la efusividad del momento, pero es que me ha sorprendido demasiado que estuviera en MS2 No me acuerdo como era esto Bueno, pues no tengo opciones, ya está ¿No hay opciones? No ¿Era donde la Enter? ¿Qué has hecho ya? Nada Ah, si, esto es un automático para que veas de que va el juego Ah, bueno Me parece genial, pero yo no quiero verlo así Es una demo Era lo que vienen siendo los tutoriales de la época ¿De qué año ha ido este juego? ¿El 93? ¿El 94? Mmm... El 94 lo pone ahí Oh, esta parte no había llegado yo nunca Toma Me estoy haciendo spoiler yo sola Esto no puede ser Café se ha ido Le han llamado por teléfono Y aquí estoy yo Esperando Y no entiendo por qué solo puedo ir para abajo y para arriba Enter, espacio, control ¡Oh! Bueno, lo vamos a dejar en normal Espacio, altern... Ah, en alternativa Muy bien Normal, música Sí, 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 sí Venga, vale Con alternativa Qué raro A mí no me suena que fuera con alternativa Y con control también Vale ¿Y con mayúscula? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Le hemos liado Pero que no se entere que hace Que es su ordenador Creo que no Vamos a dar la cerradilla Aquí no ha pasado nada Ay, ¿por qué no? Ay, ahora se cae en chiquito ¿Por qué es tan chiquito? No Mierda Perdón Bueno, pues nos vamos a hacer los locos otra vez Cerramos e iniciamos Total, sigue el teléfono Ya está Aquí no ha pasado nada Creo que no ha pasado nada Bien, sí Venga, vale Le damos a continuar Que funciona con control Mira Mierda, no Espérate No, no quería darle esta Ah, esto no lo escuchas Nunca lo escuchaba yo hablar Vale Bueno, pues al final Café ha tenido que irse Así que vamos a jugar Solo conmigo Por muy mal que suene eso Pero vamos allá Ah, en contra Bueno, pues cuando yo era chica Ese no lo escuchaba hablar Si hemos re... Definido para eso Pero tal, hemos dicho que era espacio ¿No? ¿Por qué no va a espacio? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Ah, qué bueno Ah, esto no lo recordaba yo Bueno, vamos a tener que salir Porque no entiendo por qué No estamos saltando Y sin saltar No puedo jugar ¿Cómo puedo hacer? ¿Sigo sin poder saltar? ¿Por qué no puedo saltar? Necesito saltar No puedo hacer todo No puedo menos saltar Esto no puede ser Vale A ver Si es Se perdía así Viendo una mariposa Esa era muy guqui Estoy guiándola Yo sola Vale Pues la vez para saltar Y la vez para rugir Vale Venga No nos va a quedar otra Pero esto recuperaba vida Me parece Y... Eso lo voy a estar buscando Aquí Y ahora si yo no he recordado Ah, no Eso es Dios Ni de años Vale Me he equivocado Vale No Ah, ¿por qué salta? No me jodas ¿En serio? No No me gusta Contra el mando Vale Y va muy bien ¿Por qué saltas? Vale Voy a hacer ruido Y voy a quitar el mando Porque me está poniendo mala Y con el mando Yo no sé jugar Se murió Bien Ya saltamos Vale Ya puedo saltar Saltar es muy importante En este juego Porque todo se mata saltando O rugiendo Bueno, no Se mata saltando Y rugiendo Se hacían cosas Sí Aunque tengo que admitir Que el... Rodar este así Para matar cosas Estaba muy bien Si este mago Si sacaba la lengua Además Te hacía gupita Bueno Esto era la muerte Del teclado ¿Vale? Porque... No sé qué ha pasado Pero ya no está Así que bien Era la muerte del teclado Porque... Bueno Esta parte la odiaba Porque tenías que saltar Sin que te diera el bicho azul Que es un tostón ¿Qué es la muerte del teclado? Porque todo consiste en aporrear letras Vale Este rebrienta ¿Vale? Hace pop Y es muy simpático Cuando te pilla Ahí en medio Vale Creo que cada bicho De estos Te curaba Más O menos parte O sea que cada bicho Te curaba un poquito más O un poquito menos Pero no recuerdo cuánto Bueno Esta parte estaba muy guay Si conseguías hilar los dos Porque podías coger Y matar a los dos En un solo salto Bueno Esto es el típico Auto 6 Más o menos O sea Si me matasen aquí Volvería a empezar desde aquí Y no me acuerdo No ¿Cómo se mataba este? Ah pues La violidad Y ahora aquí había Esto Que había Con mucho cuidado Porque si no Pasaba eso Y volvías abajo Si Bueno Y esto Muy bien Si Si aquí es para arriba El teclado No lo sabe Ah bueno A mi me encantaba Cuando eras chiquitita Venir aquí Porque para mi Esto era la roca del clan Y hacer esto Solo que yo no recuerdo Que hiciera O sea No lo recuerdo Con música Que raro Obviamente Con música Siempre mola Más Pues mi verano De chiquita Se pasaban Entre este Y otro par De juegos Más Ah me parece Que se recargaba Los rugidos Había un bicho Que recargaba Los rugidos Pues se pasaban Entre este juego Y otro par Más Y para poder jugar Al ordenador Había De verdad Torpe Para poder jugar Al ordenador Había que Que leer Entonces media horita De lectura Era media horita De jugar al ordenador Y estaba muy bien Porque así le daba A mi hermana Media horita Para jugar ella Y cuando ya leía Tenía yo media horita Para jugar yo Mirad Esto es lo que yo decía Antes Si se hace bien Vale Y esta parte Estaba muy guay Porque esta parte Será secreta Eso es una vida extra Ahora tenemos tres Y para salir de aquí Era esto Y volver a asegurarse De que De ver cuántos malos Y cosas raras había Este sol No de acuerdo Para qué sirve este sol ¿Vale? Si alguien sabe Para qué sirve este sol Que me lo explique Porque yo no me acuerdo De hecho Otra cosa que recuerdo De este juego Que era lo que peor llevaba Y era que Llegabas al final ¿No? Con todas las vidas Bueno al final tampoco Porque no llega a pasármelo Llegaba Yo conseguí llegar A la estampida Entonces Había un momento En el que En mi ordenador Como que petaba Y ya no podía jugar Y ya no podía jugar Se cerraba solo Y daba igual Donde estuvieras Como no tiene autosave Ni nada por el estilo Pues Te aguantas Y este Me parece que llegaba Al final Pues no Vamos a ver Vale Con Dios Pues esa parte Era un tostón Y la cara de velocidad Aquí me encanta Y aquí estamos Sí Donde estábamos antes Bueno Como podéis ver Este nivel Me lo he pasado Muchas veces Era el mejor nivel Que me sabía Pues como he dicho Ya El ordenador Petaba Y entonces Ya no había manera De hacer otra cosa Bueno Y para mí Vale No era así Pues si tienen que esperar Que este tonto Se sacan Sara solo Ahora vendrá La mariposa Y se ingloriará Porque es feliz Y ya está Todo lo que la luz Es nuestro reino Dios Pues no Mi ordenador No se escuchaba Con sonido Oh sí Esta parte Era horrible Era horrible Porque me estresaba Mucho No Solo tres Me estresaba mucho No había manera Me ponía mala No se escuchaba No se escuchaba No se escuchaba No se escuchaba